... ...cubriendo para todo el país las incidencias de este proceso electoral del 3 de diciembre de 1978. Ahora estamos ubicados frente al Liceo Andrés Bello, situado en la avenida que ya citábamos, la Avenida México, aquí en Caracas, donde desde esta mañana, desde muy tempranas horas del día de hoy, la gente, los venezolanos votantes de este sector, permanecen esperando pacientemente su turno para consignar sus votos. Ahí están en estas imágenes de la Operación Democracia de Benevisión, llevándoles ustedes con una cobertura extraordinaria en todo el país, todo lo que acontece aquí en Venezuela hoy, 3 de diciembre de 1978. Son 20 años de democracia, 20 años de democracia que hoy se consolidan, hoy se sellan definitivamente como un reto histórico para el futuro. Los venezolanos hoy masivamente, con una paciencia absoluta, con una disciplina increíble, con un civismo que demuestra a los pueblos del mundo que somos un país maduro políticamente, estamos aquí, no importa, aguantando sol, como ustedes han visto en estas imágenes, pero estamos esperando nuestro turno para cumplir con ese sagrado deber de venezolano, votar, votar para escoger nuestro nuevo presidente constitucional, votar para designar nuestros representantes en los cuerpos deliberantes, en el Congreso Nacional. Y ahora, en las elecciones de 1978, Venezuela debe reafirmar su condición de país adulto y civilizado. Gane quien gane, como un solo hombre, debemos respaldarlo y aceptarlo como el presidente de todos los venezolanos. Gane quien gane, demos nuevamente al mundo un nuevo ejemplo de madurez política y convicción democrática. Televisión con Venezuela, celebrando 20 años de democracia. ¡Gracias! 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 Comprime nuestra gente porque pasa Diego. Diego Arria no prometió mejorar la maternidad Concepción Palacios para convertirla en la mejor de su clase en el país. Diego se atrevió a hacerlo. Yo soy Lava, lo que hice en Caracas, lo que hago en todo Venezuela. Buenas noches. Buenas noches. Bien, la señora Tencio. Señora Tencio, usted no se pone brava cuando tantos besitos para su marido. No, al contrario, no la hagas. Lo siento. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¿Quién vas a votar? Yo estaba a punto de presentarte a ti, Soledad, si tú te ibas a salir de la soledad y me ibas a acompañar y me ibas a dar la mano a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Que hay una alegría y una esperanza de que el futuro de Venezuela va a ser diferente, de que vamos a ganar, de que Venezuela va a ser tricolor. ¡Suscríbete! 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 ¿De qué color el gallo? El gallo es rojo ¿Y cómo canta el gallo? El gallo canta claro ¿Y cómo vota el pueblo? El pueblo es rojo ¿Estamos demasiado? No, no sé si no Esto es mal así ¡Ajúve y tu presente! ¡Con el tu presidente! ¡Ecos amigos! ¡Ecos amigos! ¡Ecos amigos! ¡Ecos amigos! ¡Ecos amigos! El pueblo le da usted la más cordial bienvenida Maestro Prieto El pueblo está mostrando que usted es el candidato de la dignidad latinoamericana Prieto Maestro ¿Qué es lo que le da? Algo con la onda magnética que toma en torno a la mujer A los hijos A los hijos A paz Maestro La gente es auténtica La onda magnética El enemigo del pueblo El enemigo del pueblo Contra la miseria de este gobierno Contra el hombro de este gobierno El maestro de Trump Viene a detrás de esta unidad móvil Prieto Maestro Honesto Auténtico En él se puede creer Ustedes se quejan de la vida cara ¿Saben quién es el culpable? El gobierno La bolsa obrana es mi nombre de nacional Maestro Maestro Hola No te vas 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 del próximo presidente de los venezolanos. Amigos y simpatizantes de mi candidatura presidencial en este distrito Sucre y en el Estado de Miranda. Amigos de Miranda y de todas las partes de Venezuela. Amigos de Miranda y de todas las partes de Venezuela y de todas las partes de Venezuela. Mi mamá me metí malísimo, un recito que me dejó, 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 me dejó. Esta gente no tiene casa, tampoco tiene esperanza, se siente abandonada y olvidada. Como presidente lucharé para terminar esto. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó. Mi querida, la cita está llamando. El motivo de mi visita aquí es presentarme un saludo muy cordial a nombre del pueblo guarigueño y traerles también esta jalea de mango especialmente para ustedes. para que la disfruten. Unido y solidario para lograr llegar al gobierno y al poder y comenzar el cambio político. El pueblo de Caracas está de fiesta, porque esta tarde estarán con nosotros Jódico Villalba, Jorge Dajel, el presidente Carrera y Luis Herrera. Aaaaaaaahhhh. Está bueno eso. ¿Ah? Te he dado el prieto porque va dando dulce de orejones. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. ¡Gracias! 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 El señor es José Vicente Vicer. Son el factor vital y fundamental en la medida en que están ligados al pueblo para impulsar esa inmensa tarea. Yo por eso vengo humildemente esta noche a esta mi universidad. José Vicente Ángel, con Antíbaro, dicto debo. Que vamos a derrotar a los dos candidatos del gobierno, el 13 de diciembre el pueblo venezolano, con la decisión inquebrantable de no seguir viviendo en la miseria de este sistema. De crear una sociedad distinta, de darse un gobierno decente, un gobierno eficaz. Que vamos a derrotar, que todos podemos ganar. Hoy justicia y libertad, alto es lo que no querés. Bien, ahora canten conmigo, alto es lo que no querés. Lo que voy a improvisar, alto es lo que no querés. Todos con el puño en alto, alto es lo que no querés. Ahora repitan conmigo, alto es lo que no querés. Si podemos somos más. Si podemos somos más. Si podemos somos más. Si podemos somos más. Que vamos a gobernar. Si podemos somos más. Todos con el socialismo. Si podemos somos más. Todos con el puño en alto. Uno tiene que salir en defensa de la verdad. Tenemos que aparecer como el Quijote, como San Jorge, en defensa de la verdad. Nosotros siempre hemos defendido la verdad a cualquier riesgo. Entonces, nosotros siempre hemos defendido la verdad a cualquier riesgo. Lo hemos hecho, algo así. A cualquier riesgo. A cualquier riesgo. Muy cordialmente, muy fraternalmente, quiero invitarlos a que me acompañen el 3 de diciembre para cambiar a Venezuela a llevar manos limpias al poder. Gracias y manos limpias. Manos limpias. Este es un mensaje especial. Vamos a acompañarnos. ¿Conor? Si eso es el porto, ese es lo que es. El candidato de la izquierda dice... Yo acuso a los gobiernos de los últimos 20 años de promover y proteger la corrupción en todo el Estado venezolano. Evasión de impuestos, cobro de comisiones, corrupción administrativa, protección a los delincuentes de cuello blanco. Así obtienen los recursos. Así derrochan los recursos. Venezuela necesita un gobierno de manos limpias. Y eso es perfecto. Yo tengo el inmenso honor de encabezar a la Venezuela que se puso en marcha. Ahora en Venezuela está viniendo mucha gente porque la agricultura está viniendo. Está superpoblando y tiene una gran presión sobre los terrenos. Los terrenos se han puesto muy caros. Y la gente va a vivir en el fondo de la quebrada donde la hayamos tenido sonido. Como los terrenos se han puesto muy caros, los tiburones que dominan la vida del pueblo es popular. Y no van a estar haciendo cancha. Queridos compañeros y por supuesto compañeras. ¿Ustedes creen que Venezuela necesita un candidato obvio? Sí. ¿Ustedes creen que Venezuela necesita cambiar? Sí, también. ¿Ustedes están de acuerdo aunque yo vaya a la presidencia? De acuerdo, muy de acuerdo. Pero como ustedes no pueden votar, yo les voy a pedir a ustedes un favor. No, pero en mi casa ya está todo todo para usted. No, pero yo te voy a pedir a ti, a ti, a ti. Que se busquen a alguien que sí pueda votar. Que me digan que mire, por Venezuela, América, me pidió que le consiguiera el voto que yo no le puedo dar. No sobrepíjame casa todito. Yo te conocí aquí en el 58, estábamos hoy en el Ministerio del Trabajo. Ah, ah, ah. Que hablábamos y tú sacas aquel tremendo escrito de, ¿cómo se llama? De Haya de la Torre, no era el Marbeno, vale. Estamos aquí en la zona, ya yo vengo para acá, yo te voy a acompañar. Hola, América, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me van a acompañar en tu sitio? Sí, yo te voy a acompañar. Bueno, mira, me parezco al otro, pero no voy a votar por él, voy a votar por este. El Ufa ha tenido los oficios más extraños, chico, en esta campaña. Si en el momento está tirando la puñetina del Ufa, ese es el oficio más extraño. Eh, vale, obriones. ¿Alr perch? ¿Alr perch? No, 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 no. ¿No gathering a Kom棒? ¿Alrupa que hayas extraños? ¡Gracias! 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 Tuve que formarme con esfuerzos trozos. Mi padre y mi madre fue también mi cobre. Mi padre ya falleció, mi madre todavía vive Yo lo que soy hoy, se lo dejo a la lección que me llega a mi padre Y también a los esfuerzos personales de ellos para llegar a esta evolución Yo entonces, lo que recordaría a ustedes es que sean estudiosos Que sean constantes, que se porten bien Que dimiten todos los buenos que puedan aprender de sus padres De sus directivos, de sus valientes Y de los dirigentes políticos honestos que es en Venezuela Así que mañana, desde que ustedes salga también Un presidente de la República como lo voy a hacer yo Amigos y repatizantes de la región democrática Este mitin Formidable Maravilloso Que hemos celebrado esta noche Que chumba toda la avenida Bolívar hasta los caos Correcto ¡Vamos! 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 La riqueza está más disperdida porque hay muchos pobres y unos cuantos ricos. La riqueza está más disperdida porque hay muchos pobres y unos cuantos ricos. ¿Quién creo yo que gane las elecciones? Bueno, eso se ve de aquí a Pekín, el que gane las elecciones se llama Luis Piñoló, ¿verdad? Ah, porque es el más capaz. El más capaz y es el que se ve con más capacidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesitamos de técnicos, de profesionales. ¿Con quién está su compañero? José, Villanueva, ¿vale? ¿Con quién está su compañera? José, Villanueva, ¿vale? ¿Con quién está su mi pueblo? José, Villanueva, ¿vale? El recto como de mando lo firma toda la gente. Correcto como de mando el partido presidente. ¡Villanueva! Correcto. ¡Pisado! ¡Como cualquier país en proceso serio de desarrollo! ¡Requerimos de excelentes mecánicos! ...como instrumento político para hacerle daño a mi hijo y a mí. Lo que ha tratado de hacerse con mi hijo, ha tratado de hacerse con otros estudiantes de ese mismo instituto. Y eso debe constituir una letra para ustedes, que mañana también pueden ser víctimas de este año. ¡Yo quiero darles cómo cantar! ¡Viva Luz Peñaruga! ¡Viva! ¡Viva Luz Peñaruga! ¡Viva Acción a los planetas! ¡Que viva! ¡Gracias! 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 No pertenecemos a ningún partido. Sí. Si queríamos preguntarle si usted está dispuesta a contestarnos, ¿por quién va a votar? Bueno, yo no sé todavía, señorita. ¿Todavía no sabe? Todavía no sé. Ah, caray. Pero las elecciones ya están aquí encima. ¿No le gusta ninguno? No. No, a mí me gustan todas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias, señor aborador, niñito de vida. Por Piñerúa. ¿Por qué? Porque yo soy Abeca. ¿Por qué va a votar usted? Por Luis Piñerúa. ¿Y por qué? Porque es un nombre correcto. ¿Y usted, señor? ¿Por qué va a votar usted? Por Piñerúa. También. ¿Por qué razón? Porque lo juro que dice él. Correcto. No sabe. ¿Ah? De que me llegue el momento. Yo no voto ninguno. ¿Por ninguno? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no. ¿No le gusta a ninguno? No. No me gusta ningún partido. No. No. ¿Y el señor? No. ¿Y el señor? ¿Qué están haciendo los señores? No. Sobre los candidatos. ¿Para votar tú? Por Acción Democrática. Bueno, mira. Mira. Yo estuve en el ejército. Tuve un accidente. Me dieron unos tiros. Y me dieron una pensión de 100 bolívar. Vino el gobierno de Caldera. Y todavía continué con 100 bolívar. Vino el gobierno de Acción Democrática. Y me aumentaron a 450 bolívar. Tengo una casa. Mis hijos también. Yo estoy trabajando. Y todos los días me gano un buen dinero. Tengo que votar por Acción Democrática otra vez. Muchas gracias. ¿Crees tú que la ganas? Bueno. ¿Ah? No sé. Ah. No. Es una encuesta. Una encuesta. Una encuesta. Una encuesta de los partidos. Tú sabes que todo el que quiera. Naturalmente. Que le parezca que va a ganar Copa. Y bueno, va a ganar Copa. Naturalmente. No hace nada. Correcto. 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 Por el campeón. Ay, sí. Que me llama. No. Diga. 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 El rea campeón. Y no. ¿Y por qué? ¿Por qué? El rea campeón. ¿Por qué? Copay. Soy copellano. Me gusta Diego Barrio. ¿Eh? No sé. Quizás el aspecto. Caramba, señorita. Yo le voy a decir claramente. Yo toda la vida he votado por URD. Todas mis votaciones desde el 44 ha sido por URD. ¿Y este año también va a votar por URD? ¿Y qué hago, pues? Ja, 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 ja. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una gran contradicción que es la siguiente. Yo tengo una gran amistad con Américo Martínez. Entonces pienso votar por él, aunque yo he protestado muchas veces públicamente por las elecciones, porque me parece un mecanismo carnavalesco y falso, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo esa contradicción entre mi sentimiento de amistad y mi deber democrático. Que no tengo ningún deber democrático. La grande la voy a votar por José Vicente Rangel y la chiquita por la gente de pelea de la Liga Socialista. ¿Por qué? Porque la gente de pelea de la Liga Socialista realmente tiene un proyecto político, un proyecto de transformación que cubre las necesidades del país. O sea, que es una alternativa real. El socialismo revolucionario. La Liga Socialista Yo no voy a votar ni por Asión Democrática ni por Copey, porque yo no me he sentido un traidor más. Copey dice que tienen la solución para arreglar esto, pero yo creo que el poder económico no la tiene, que son los intereses. y son los que manejan la campaña de esos dos partidos. La única alternativa que tiene es la izquierda, se le da el voto, aunque no ganen, pero el hombre no se debe sentir traidor, pero a su patria, a su tierra, a todo lo que el hombre debe querer y debe amar, esa gente no la quiere. La única alternativa que tiene es la izquierda, se le da el voto, aunque no ganen,